Y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se reunió con vecinos de la colonia San Jerónimo luego del hallazgo de dos personas sin vida, tras calificar el hecho como algo atípico. El alcalde fue respaldado por los vecinos, quienes mencionaron que los delitos en el sector han disminuido. Al final, los colonos de San Jerónimo llegaron a un acuerdo con el municipio para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las distintas plataformas. Que pudieran pasar información o que pudiera detectar las casas que estén solas y que sean susceptibles de renta si ven actitudes sospechosas de quienes pudieran estar ocupando estas casas que pudieran transmitir la información de manera sistemática con sus presidentas y a su vez con los enlaces que ya se tienen de la policía de Monterrey. Exhortar a todos los vecinos que todo lo que veamos sospechoso hagamos la denuncia y que si nos roban un celular o algo por ser muy pequeño pues hay que hacer la denuncia, tener la cultura y dedicar el tiempo.